Es por ti que el destino me trajo hasta aquí Para bailar, bailar esta bachata mi amor Ven a mi lado corazón Baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Es lo que me desata contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Hola bonita, ich steh auf dein Look Die gente hoffe, dass mit dir amtendet Ven a mi lado corazón Ven a mi lado corazón Baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata es lo que me desata contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Lo único que quiero es bailar esta bachata Bailar esta bachata Vámonos K1 Cristóbal Bailar esta bachata Bailar esta bachata